Sí, pero digamos, según yo me acuerdo, creo que en el solo donde está la parte rápida, es uno y hasta el final el otro. Es que cuando participé en el torneo de Guitar Hero 5, que fue a nivel como internacional, me tuve que aprender todos los pads, pero yo no me acuerdo. Estamos hablando que eso fue hace 10 años. La verdad, los que me cayeron bien en aquel entonces, cuando los vi fuera del equipo chileno, te mentiría quiénes eran, pero eran muy buenos y me caían bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Súper genial! ¡Sí me gustó! Para que veas ¡Pretty short! ¡Ahí está!